Bienvenidos a su cabrirama 006 Este día es el día de muertos y me acompañan Flaca la calaca y Kika la tilica Son mis dos amores Bueno, jajaja Y esta es... Paca la parca Paca la parca Yo soy su anfitrión Doctor Cabrio No, macho cabrio Arroba macho-cabrio Y pues vamos a hablar de mis 666 Porque es 006 Óperas primas favoritas del cine No significa que sean las mejores Simplemente son mis favoritas Just for the lulz ¿Por qué no pasamos del caldo a la carnita? La número 6 es Shallow Grave Una película de 1994 Dirigida por Danny Boyle Todo el sello de Danny Boyle Todos sus conflictos entre personajes Que son básicamente personas horribles ¿No? En situaciones horribles Están aquí Nada más que la situación es un poquito más Eh... Pues tiene... Digamos que tiene menos presupuesto Y únicamente los... Son tres actores ¿No? Entonces, eh... Uno de ellos es Ewan McGregor El otro... Los otros dos No me acuerdo Una mujer y un güey Que no recuerdo cuáles son sus nombres Pero... Pues se trata de que estos tres personas De pronto descubren un chingo de dinero Y pues... Esto los lleva a tener una serie de enfrentamientos Bastante desagradables De esos que no quieres tener con tus mejores amigos La relación entre los tres se desmorona Se desmorona de una manera espantosa Ante nuestros ojos Y ahí es donde empezamos a ver Que este hombre tenía un futuro Este hombre Me refiero a Danny Boyle Tenía un futuro muy, muy prometedor Que pues... Ahora ya sabemos en qué acabó Pero esta es su primera película Y si a ustedes les gusta Danny Boyle Les ha gustado Trainspotting Les gustó... Ehm... Ehm... Trainspotting 2 Jajaja No... Sunshine Ehm... Y bueno... Todas las películas de The Boyle The Beach Tienen que verla Si no... Están... ¡FUERA! ¡FUERA! La película número 5 es American History X Una película de 1998 De Tony Kaye O Tony Kaye O Tony Kaye Tony Kaye creo que es Que... Yo... Vi esa película dos veces en el cine En cinemas Lumière... Lumière... Cuando existían los cinemas Lumierda Y... Es de esas cosas que me impactaron muchísimo Eh... Yo creo que es el mejor papel que ha hecho Edward Norton Yo creo que nadie... Nadie puede negar que es el mejor papel de Edward Norton Porque además Tiene esta parte en la que pasa de ser un chamaco enclenque A ser este... Esta figura imponente, ¿no? Neonazi Que pues... Es una película muy difícil La mayoría de las películas de Tony Kaye Han sido difíciles de ver, ¿no? Tiene esta que se llama Indiferencia Con... Que no me acuerdo Detachment Se llama En inglés Con... El de King Kong Con el pianista Con Adrian Brody Definitivamente American History X Es su película más lograda Es extrema... Extremadamente... Cruda Muy violenta Los temas que se debaten Son fuertes Tiene todo que ver además Con lo que está ocurriendo ahorita En Estados Unidos Es una película en la que Edward Norton es un neonazi Es un líder neonazi Que... Cuya juventud, ¿no? Es utilizada por un líder neonazi Y bueno... El personaje de Edward Norton Es muy apasionado Está absolutamente en contra De las minorías raciales Y de pronto cae en la cárcel Justamente a partir de un asesinado Que él comete Y... Pues después de eso dice No saben qué chavos No está bien esto Pero lo malo Es que él ya infectó La joven mente De su hermano menor Ed... Que es Edward Furlong Dos Edwards En esta película Y... Pues las cosas acaban muy mal Y si ustedes quieren ver Una película realmente Que representa un chingadaso En el cráneo Pun intended Tienen que ver American History X Esa es ópera prima Número... Cinco... Favorita La... Número... Cuatro... En realidad voy a cambiar la cuatro Y la voy a poner en la número dos Así es que la... Tres... Asciende a la cuatro Y esta es tres... Cuatro, cuatro, cuatro... Perdón... Heart Candy de David Slade Heart Candy es de 2005 Y no se recuerdan que David Slade Después dirigió 30 Days of Night Esta... Versión fílmica de aquella Ya novela gráfica Elegante sobre vampiros Que a mí la verdad La película no me pareció Nada chingona Pero Heart Candy Es absolutamente memorable Ellen Page interpreta a una... Jovencilla A una adolescente Que quiere vengar la muerte De su mejor amiga A manos de un pedófilo Y prepara un plan Gigantescamente increíble Para... Pues para engañar A este pedófilo Y hacerlo pasar El peor día de su vida Lo peor... Lo único peor que hubiera pasado Es que ese hombre Hubiera desayunado En Tox Ese día que... Que le pasó todo eso Pero... Esperemos que no haya sido su caso Pero bueno Patrick Wilson Quien es una... Un actor que... A mí me parece un man's man Es un tipo que me cae muy bien La hace de este pedófilo Entonces... Tiene uno como audiencia Este... Esta... Pues es un poco una paradoja En la que tú estás Completamente en contra De lo que está haciendo El personaje de Ellen Page Pero... Pues hay que acordarnos Que el personaje de... De Patrick Wilson Es un pedófilo Entonces... Yo creo que sí se merece la tortura A la que... Es sometido Heart Candy Si no la han visto Que por cierto Estas películas que luego se hicieron Producción de teatro Como... Ahorita creo que está pasando con Déjeme entrar Yo nunca he visto ninguna de esas No sé si valga la pena Si ustedes las vieron y les gusta Recomiéndenselas al buen... Dr. Cabri Número 3 Número 3, 3, 3 Es una película que... Les tengo que contar esta anécdota Pero se las voy a contar por telepatía Me la recomendó Drew Barrymore Porque la entrevistó por ET Y entonces estábamos todo el crew de reporteros con ella Ella una persona absolutamente dulce y hermosa Y nos dicen Oigan, chavos, ¿saben qué? Que produje una película que se llama Donnie Darko Y está ahorita en el cine Así que por favor les recomiendo que la vayan a ver Y pues yo, obviamente Si me lo recomendó Drew Barrymore Tenía que ir a verla Y salí absolutamente con la mente volada Donnie Darko que es una película Una especie de fábula De romantiterror, ¿no? Surreal En la que además Jake Gyllenhaal y Maggie Gyllenhaal salen de hermanos Que es lo que son de la vida real En una de las relaciones de hermanos Más entretenidas que yo he visto en pantalla Y bueno, este tal Donnie Darko Pues tiene como estas obsesiones Con la idea del tiempo De cómo funciona el tiempo Tiene algunos sueños extraños De pronto Imagina o ve en la realidad A un personaje creepy Que se llama Frank el Conejo Que está así Así está Un día cae una turbina En el cuarto de este tal Donnie Darko Y eso empieza una serie de acontecimientos Que pues cada vez se van metiendo Más bajo la piel de la audiencia Y nos hacen preguntarnos De qué está hecha la realidad Pero para mí lo más importante Es que cada uno de los personajes Está trazado de una manera brutal Luego este hombre Richard Kelly El director hizo una película Que se llama The Box En la que sale Cameron Diaz Y le fue tan mal Que yo la neta ni siquiera me acerqué No la toqué ni con un palo Pero Donnie Darko a mí me parece Absolutamente brutal Ni siquiera Tiene una trama Una trama Digamos Un hilo real Pero no tienen que entenderle Simplemente la pura experiencia Es absolutamente Absorbente Y fascinante Entonces esa Es nuestra película Número 3 La número 2 A diferencia de algunos De los cineastas De los que he hablado ahorita El personaje que sigue El director de la película Que sigue La ópera prima Que sigue Es alguien que ha sido Extremadamente Bueno Le ha entregado Obras Impresionantes Al cine mundial Y este es mi Director mexicano favorito Y estoy hablando de Guillermo del Toro O William of the Bull Jejeje Qué mal chiste pendejo Perdón Perdón Bueno Su ópera prima es Cronos Y yo me acercé a esta película De una manera un poco interesante Me acuerdo que escuché En Radioactivo 98.5 En aquella época En los 90 Es una película de 1993 Una entrevista con del Toro Y la perspectiva del hombre Me parecía bastante interesante Me gustó mucho todo lo que hablaba Del cine horror Y de su fascinación Por la tragedia Dentro del horror Y todo eso Entonces casualmente La fui a ver con unos chavales A la Cineteca Que eran como unos más conocidos Que amigos Ellos salieron odiándola Pero yo sabía Que estaba presenciando El amanecer De un director Brutal Y lo que nos ha enseñado Que ha hecho hasta ahora Queda más que demostrado Cabri's Seal of Approval Pero Cronos es una reinvención Del género del vampiro Es una película hermosa Más que terrorífica Tiene una belleza trágica Que la verdad Es de esas cosas góticas ¿No? Que enamoran mucho Hablan mucho De cómo México Ve la muerte ¿No? Que no es necesariamente Como una burla También hay un respeto ahí ¿No? Que se le tiene Y es una película Que hay que ver Hay que disfrutarla Porque además es delicioso Tiene unos detalles maravillosos El escarabajo de oro Este momento En el que Jiménez Cacho Pues es crema ¿No? O más bien maquilla El cuerpo de Federico Lupi Que además Acabamos de perder a Federico Lupi Mi actor favorito hispano Entonces Todas las razones Hay para verla Tienen que ver Cronos Si no la han visto No es tan completo simplemente Y la película Número 1 1 1 1 1 De mis obras primas Favoritas de la vida Es Una película De un director respetadísimo Que la verdad Es que a mí no me causa Tanta emoción Como muchísima gente Y estoy hablando De Mike Nichols Pero su primera película Who's Afraid of Virginia Woolf Estelarizada por Richard Burton Y Elizabeth Taylor Es un Odio usar esta Este término Pero es un tour de force Tour de force Para los amantes del cine Es un espectáculo histriónico Como pocos que hayan visto Básicamente Richard Burton Y Liz Taylor Son un matrimonio que se odia Pero tienen una manera Extremadamente elegante Y brutal De decirse las cosas que Pues les cagan entre ellos Entonces de pronto llega un matrimonio Y mucho más joven Con toda esta ilusión Del amor Que está floreciendo Y se encuentran con Este par de brucos Que básicamente Los están utilizando Como campo de batalla Para mentarse la madre Es de esas cosas Que dejan al espectador Sin energía O sea uno dice Como puede existir tanto odio Y al mismo tiempo Se enamora de ambos personajes Especialmente Bueno de Elizabeth Taylor Y Richard Burton Al mismo tiempo Los odias Pasas por muchísimas fases Es una película en blanco y negro Y no hay un solo momento Que no valga la pena Aunque a mi al final Me parece que ya Es muy larga Dura como dos horas y cuarto Al final ya estoy así como Aventando la toalla Pero bueno Who's Afraid of Virginia Woolf? Si ustedes se consideran cinefilos Y no la han visto Para mi no son más que unos micos Los veo como 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 Mickey Knox Ve a El personaje de Robert Downey Jr. En Natural Boy and Killers Como micos Cabrirama 006 Mis óperas primas favoritas ¿Cuáles son las de ustedes? También había pensado En hablar de tesis De Alejandra Menábar Pero la neta es que Ya había hablado de ella En el episodio de películas de horror Entonces pues no Por eso no lo toqué Pero ustedes deben tener algunas Compártanlas con nosotros Muchas gracias Recuerden aquí En la zona de comentarios Ustedes pueden decirnos Lo que les parece Esta camiseta Fue patrocinada por mi madre Que un día se fue a Amsterdam Y dijo Mira creo que esta camiseta Te va a gustar Mamá tienes el mejor gusto del mundo Los amo Adiós Es mucho, 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 mucho Pollo 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 Gracias.